Bueno, mientras que unos están afanados por qué van a estudiar, cuál es su siguiente título, su siguiente posgrado, vamos, yo estoy súper desentendido del tema, no sólo porque estoy como desencantado de la educación como tal, cuando me grabé me di cuenta lo distante que estaba todo el conocimiento académico con el mercado laboral y la realidad. No sólo eso, sino que también, digamos, el precio de muchos de los títulos y de los posgrados en general tienen hoy en día fechas astronómicas, lo que muestra que las universidades están como en una carrera por ver cómo generan más ingresos para ellas, pero no generándole valor agregado a los mismos estudiantes. Por otra parte, veo que pues esta disrupción de la tecnología, digamos hoy el e-learning, en general las plataformas que ofrecen educación por internet, pues está definitivamente cambiando, revolucionando la educación y en general invitándonos a pensar en, digamos, aprender para resolver problemas. Y pienso que hacia ahí debería orientarse más la educación. Problemas de las, resolver problemas de la sociedad.